Muy cabrón cuando estoy en producción, si me entra este pedo de ¡prac! Vamos a generar cosas chingonas. Si me entra a lo mejor un poquito esto, el término artista, no estoy tan familiarizado, pero a lo mejor me entra así, o sea, para explicarlo mejor. Sí, sí, sí. Si me entra este tema como el artistoide, pero a la vez entiendo que para que logres bien tu chamba no es tú, tu ego, fotografiando, no. Eres tú, tu creatividad y tu manera de hacer equipo. Exacto. Entonces, sí me ha topado con muchos comentarios de que, güey, no mames, jamás nos imaginamos que fueras buen pedo. No, no mames, tuvimos producción la semana pasada con fulanito y nos gritó a todos y el güey con el ego por acá. Y la neta no, o sea, yo más bien. No va por ahí, pues. Está bien que seas chingo. Yo siempre he sido como súper light y que fluyan las cosas y, pues, como tomo esto, y eso es importante, hace rato me platicabas de filosofías, esa es mi filosofía. O sea, yo siento que a mí me pagan por jugar. Siempre lo he dicho, güey. Qué chingo. Siempre lo he dicho. Entonces, como para mí esto es un juego responsable porque al final de cuentas traes mucha responsabilidad de generar y comunicar algo. Claro. Es un juego responsable, pero a la vez es un juego donde yo necesito estar cómodo, divertirme y que mi crew o mi equipo se divierta, nos conectemos y generamos cosas, ¿no? Creo que con ese ambiente, esa armonía sale magia, güey, porque todos están cómodos, güey. Sí. Sí, está muy perro, güey. No mames, estoy así. Güey, qué chingón, güey. ¿Sabes qué? Que a mí me gustaría mucho, porque yo estoy en ventas, güey. Entonces, este tema está muy interesante para mí, güey, porque luego de repente no le ponemos como tanta atención al tema de, o sea, creemos que nada más todo es ventas, pero güey, también una buena imagen, o sea, un buen catálogo, un buen todo. Y ya desde ahí, yo como vendedor me facilita muchísimo la vida, güey. ¿Sabes? Así que esté bien perro y que yo, obviamente tiene que ver el pitch que yo diga, pero pues ya desde solo dejarte, ah, mira, aquí está mi catálogo y que diga, no mames, oye, está chido esto, güey, ¿qué onda? Se ve bien pro. Exacto. Entonces, ¿qué piensas que hace que la fotografía sea una herramienta, pues, tan poderosa para contar historias, güey, este, y vender productos? ¿Tú qué, cuál es tu opinión a eso, güey? Pues, o sea, más bien yo ahí lo pensaría en, mira, muchas empresas comen. Sí. Comenta. Comenta.